Visita de Estado de Irán a Venezuela. En plena tormenta política en Estados Unidos, dos de sus mayores enemigos diplomáticos quisieron constatar de manera pública su alianza estratégica con la visita del ministro de Exteriores iraní, Javad Sarif, al país caribeño. Sarif realiza estos días una gira sudamericana en la que visitará también Cuba y en la que tiene previsto asistir a la inminente ceremonia de investidura del nuevo presidente de Bolivia, Luis Arce. La estancia de Sarif en Venezuela supone una nueva muestra de lo que su homólogo Jorge Arreaza ha definido como la hermandad de estos dos países ante las agresiones extranjeras, semanas después de la imposición por parte de Estados Unidos de nuevas sanciones contra Caracas por haber violado el embargo de armas a Teherán y en un año marcado por los importantes envíos de petróleo de Irán a Venezuela.